Una vez alguien me dijo que cuando hago mis vídeos muevo mucho mis manos Me es imposible meter mis manos en los bolsillicos y hablaros tal cual Necesito hacer mi payaseo y mis baloteos para hablaros, soy así Buenas familia, hoy he estado con un proyecto no tanto estético y de diseño Y de diseño, ¿verdad? Y mucho más funcional y de responsabilidad Vaya pared, estudios míos Hemos cortado el casco de acero de un yate de 30 metros tal cual Y vos preguntaréis, reina, ¿y cómo has cortado ese barco? Pues lo hemos cortado por el gran enemigo de todas las embarcaciones Esa reacción electroquímica llamada corrosión galvánica Y con esto me explico Todos los barcos, como los coches, tienen que pasar una inspección, un ETV cuando tienen unos años Bueno, pues a este barco se le ha hecho, lo han testeado y ha pasado una inspección Le han puesto ultrasonido en la obra viva, ¿vale? Por debajo, para averiguar el grosor de la chapa del casco Y se ha visto, se ha averiguado que estaba por debajo del 30% de la chapa original que llevaba el barco Es decir, este barco cuando salió de astillero, su chapa original era de 6 milímetros Y se ha visto que estaba por debajo, en algunos sitios por debajo de 2 milímetros Pero aquí no acaba la cosa amigos, el sitio donde hemos reparado y hemos puesto nuestras chapas de acero naval Daba su interior a un tanque de aguas sucias En otras palabras, un tanque de mierda Y MOA lo ha reparado Así que amigos, eso hace la corrosión galvánica Erosiona, desgasta la chapa de acero del casco del barco Y es ahí donde entramos nosotros, los soldadores, en este caso la empresa reina Para reparar el casco de acero Obviamente, nosotros tenemos que estar certificados y homologados en soldadura Porque a posteriori, una vez reparado el barco Y ya está reparado El inspector va a testear nuestro proyecto en términos de estanquidad y resistencia de la chapa Así que sin más preámbulos amigos Si quieres ver de principio a fin la reparación del casco de acero de un barco Este es tu vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!